Negra rara ve, te vi vientando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya es al lado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya es al lado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Damas con fama y cama Alta gama y corazón partido Por no sé, no hay fanes que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y Netflix voy a entrenar En ton of fifteen estoy siendo honesto, baby Negra rara ve, te vi vientando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya es al lado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya es al lado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Lo vi incondicional Si mi nombre sigue en tu boca, vas a lamentar que sea así Como yo, solo hay pocas, sé que te vas a arrepentir Así que di, di, ahora apúntame, di, ahora que no sea de espalda Si no caes las caras, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que di, me dijeron Y que no te altere, no te conviene Sabes que querés que las ideas le ordenen Sabes cómo son, tengo el say, tengo el tune Y yo quiero intentar la copia, son de foo Y ahora los fakes, ¿dónde están? Yo no les creo Porque les dije bye bye Yo no los veo En mi radar ya no están Los mato luego Porque ninguno es real Mirándole Quiero que tengo, baby, salte de salud Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios logros copiándome la actitud Dime tú, dime tú Así que di, di, para, apúntame, di, para que no sea de espalda Si no caes las caras, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que di, di, para Estamos viéndonos en otro plano Right now, pa' usted no hay time Como pa' venir a molestarnos Mi bien les hace mal Los guachos ahora están haciendo plata Dejé la quina, acá se va a salvar quien se rescata Me criticaron por buscar un sueño y no una tuca Como no les comparte premio, pa' yo soy un rata Me acostumbré hace rato, pa' mí no son un reto No existiría mil o si viese que dice el reto Sé bien que eres real conmigo, yo ya estoy completo Tengo valores que no van a sacarme ningún cheto Fuck Quiero que tengo, baby, salte de salud Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios logros copiándome la actitud Así que di, di, para, apúntame, dispara Así que di, di, para, apúntame, dispara Que no seas de pala, si no caras, caras Yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que di, dispara Di, di, para, apúntame, dispara Que no seas de pala, si no caras, caras Yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que di, di, para Yo dame tu mano, milagrosa El humo de la mérice en mí, solvídame las cosas Intenté amar, me salió mal Me movió el money, empecé a josear Me escapé, mi alma estaba cansada No tengo futuro, lo tiene en mi bar Ahora decí en la mala, si flores es sin nada Yo no sé vos, fuck that, vi mentira en su cara Y mierdas claras Me escapé, mi alma estaba cansada No tengo futuro, lo tiene en mi bar Ahora decí en la mala, si flores es sin nada Yo no sé vos, fuck that, vi mentira en su cara Y mierdas claras Nunca excluía a la gente, sola se fue la gente Sé quien estuvo siempre, varios se me murieron Me lo guardé en la mente Es peor eso lo noto, mañana seré un genio Pero hoy soy un loco, loco que tiene un sueño La vida no dio poco Y eso que vivió mucho, vi cartucho Vi dinero, limpio y sucio Tengo astucia, salí del ghetto Pero nunca te vendí un discurso Hago trap, trap, rap, pop, pop, punk Y a ninguno te disgusto Me disculpo, ya la vimos y ya no me asusto Ya no soy el mismo que era antes Enfoqué mi mente en ser cantante Se viro el que no quiso ser parte Sé que mi valor pasó el bastante Cambié mi musicalía No empatizo en su realidad Fuck al mundo y su manía Mi alma no me dejó cambiar Me escapé, mi alma estaba cansada No tengo futuro, lo tiene en mi bar Ahora decí en la mala Si progresa es sin nada Eso no se buzz, fuck that Vi mentira en su cara Y mierda en su caras Yo dame tu mano milagrosa El humo de la Mary Jane me hizo olvidarme de las cosas Intente amar, me salió mal Me movió el money y empecé a josear Tengo sueño y falta tiempo pa' dormir Recientemente raro ver en qué me convertí Debo sonreír la gente que ya sé qué va a decir Ya sé qué quieren de mí Ya sé qué buscan de mí, yeah Hoy es un día más en el que no despierto No me dientro al ver en el mar Y ahora no me encuentro Estaba en busca del amor con el corazón muerto Estoy viviendo el body, no negocio el tiempo Hoy es un día más en el que no despierto No me dientro al ver en el mar Y ahora no me encuentro Estaba en busca del amor con el corazón muerto Estoy viviendo el body, no negocio el tiempo Perdí el pasado pensando en el hoy Yo no sé si sé mejor que ayer Ya fue, disfrutémoslo Porque tal vez mañana no esté Ahora me cuesta seguir el sol Y a la noche no me acostumbré Tengo recuerdos que no olvidé Si esa mierda a mí se asequia Cielo marrón, seco el talón Juego el balón, ni un pelo en la voz Salva el cemento, Héctor la voz ¿Quién contento con lo que logro? Tengo la memoria, pero nunca olvido quién estuvo Cuando no tenía un carajo Y costó porque en el alma tengo tajo Por eso su gestión no la baja Le dan peso a mis pasos, pasan Antes no daban ni mil Si yo no vi nada, na' Yo no quería competir Antes era fácil cantar Ahora hay plata de por medio Valgo más de lo que vi Entre cabillas y sexo Yo no sé si estoy feliz Tengo sueño y falta tiempo pa' dormir Recientemente raro ver en qué me convertí Debo sonreír la gente que ya sé qué va a decir Ya sé qué quieren de mí Ya sé qué buscan de mí, yeah Hoy es un día más en el que no despierto No me di entre el pena el mar Y ahora no me encuentro Estaba en busca de amor con el cola muerto Estoy viviendo el body, no negocio el tiempo Hoy es un día más en el que no despierto No me di entre el pena el mar Y ahora no me encuentro Estaba en busca de amor con el cola muerto Estoy viviendo el body, no negocio el tiempo Y ahora no me encuentro Yes Chau 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 Nena, si querés, vámonos ahora No dejemos que pasen las horas Solo dame una oportunidad Y tal vez mañana no estés más sola No soy pau pero pido una chance Por la noche espero tu mensaje Y sé que no crees pero morocha Tu alma rota va a recuperarse Por fuera sos linda pero que por dentro no hay otra Como vos ni pensándola dos veces Sos un ser libre y te deseo lo mejor Por eso te quiero pa' mí los días, los años, los meses Desde hace tiempo y por la noche me hago imágenes mentales De lo que sería un amor yo perfecto No somos tan políticamente correctos Hagámonos los mudos y dejemos hablar al tiempo A mí me gusta esa cara tierna que pones cuando te frustras Y es que nunca va a haber nada igual como tus besos en la nuca Porque soy de barrio y yo soy de barrio Los dos somos uno sin límite ni horario Nena si quieres vámonos ahora No dejemos que pasen las horas Solo dame una oportunidad Y tal vez mañana no estés más sola No soy pau pero pido una chance Por la noche espero tu mensaje Y sé que no crees pero morocha Tu alma rota va a recuperarse Y yo Elame Yeah Dice Aún no quiero ver la luz, me queda un plus No voy andar por la vida temiéndole al mundo Subí de rango, el negro es tan blanco Y aún tengo mambo, pero no he pagado los pintos La music hizo que los días feos fueran lindos Haciendo que lo fácil sea difícil y distinto Los míos cocina en alta 11 o 12 de la morning Morning, morning He pagado los pintos La music hizo que los días feos fueran lindos Haciendo que lo fácil sea difícil y distinto Los míos cocina en alta 11 o 12 de la morning Morning, morning Tengo un ángel y un diablo en los hombros Por eso en el pasado pequé de tonto En el mind me volví un distinto Acuaderno y lápiz, afronté el quilombo Rapeo lento pa' que quede claro el mensaje Que busco dejar en tu mente No crea todo lo que alguien te cuente Cualquiera hablando aparenta ser fuerte En el barrio los negros no hacen señas con la mano Pero roban si quieren comer el viernes La poli te para si son marotitos de gorra Y te faltan un par de dientes Ese incuarente, el pato va tiene más muertos que el transa Te mata el que tiene que protecterte Y esa mierda me hizo fuerte Pero algunos los míos no le han paro la suerte Lo he pagado los pintos La music hizo que los días feos fueran lindos Haciendo que lo fácil sea difícil y distinto Los míos cocina en alta 11 o 12 de la morning Morning, morning Lo he pagado los pintos La music hizo que los días feos fueran lindos Haciendo que lo fácil sea difícil y distinto Los míos cocina en alta 11 o 12 de la morning Morning, morning Aún no quiero ver la luz Me queda un plus No voy a andar por la vida temiéndole al mundo Subí de rango El negro tan blanco Y aún tengo mambo Hoy mi arma es la calma Me temo, algo me falta Ser sincero, me saco el karma Pero soy solitario Mi alma ya no vale Las noches son feas Ya acabé con la idea Te llena un alma vacía Y por más que no quieras Los colores se hacen grises No hay rincón al que escapar Ilusiones infelices Mi confort es la soledad Yo que no soy tan bueno Como un día prometí Y el insomnio pregunta Cuánto puedo seguir Gritándole al destino No te olvides de mí Y aunque varios lo hicieron Aún no puedo morir Y aunque no acepté que ya no estás A mi realidad Y forzosamente tuve que adaptarme Fuiste el más bellísimo calambre Pero debí soltarme un pajarón Que conoció otros aire Los colores se hacen grises No hay rincón al que escapar Ilusiones infelices No hay rincón al que escapar Ilusiones infelices Mi confort es la soledad Si me voy mañana Tal vez ya no vuelva el otro día A una edad temprana Tuve que aceptar cómo es esta vida Gente mala vino hacia mí La poli más pa' quien valía Pero mami volví a sonreír Y tuve que aceptar mi caída Siento que la vida es mala conmigo Y ojalá no sea así siempre No pienso tanto en pegarme Que será un milagro Si llevo a los veinte Vivo en el mundo de vivir Si joven pa' preocuparme por pendientes Mi flow no es pa' abre su mente Es pa' transmitir valores del website Yo con un flow que se contagia de boca en boca De los riders que nunca se equivocan No busco la fama de esas cosas pocas Giro la ruleta y me toca Sigo caminando donde siempre Mis amigos de tu amigo referente Es un milagro que yo haya cumplido veinte Como Rodrigo me mora a los veintisiete ¿Y ahora dónde están los que hablan de mí? Me hablan de su guap, pregunta ya le dime Debe la pensar que esto no es para mí Como los tucutucos anoche no dormí Mi plan es vivir en el pleno Hay bats y el fly es ese Pa' los haters que hablan de mi frase Fuck that, despecé a los trece La traigo a casa que se desestrece Antes de irse siempre me agradece Un caballero no cuenta lo que hace Antes de fallar se desaparece Siento que es la vida mala conmigo Y ojalá no sea así siempre No pienso tanto en pegarme Que es ser un milagro si llevo a los veinte Vivo en el mundo de vivir Soy joven pa' preocuparme por pendientes Mi fauna es pa' presumir Es pa' transmitir valores del güey Siento que es la vida mala conmigo Y ojalá no sea así siempre No pienso tanto en pegarme Que es ser un milagro si llevo a los veinte Vivo en el mundo de vivir Soy joven pa' preocuparme por pendientes Mi fauna es pa' presumir Es pa' transmitir valores del juez, ay, yeah, yeah Los míos están running por las madrugadas Por las polias malas y encima enemigas Nero, bueno, cari, semi, hindú, normal Tengo más pro que amigos Cometí errores en el pasado Y a veces aprendí del mal por aquellos días Por aquellos días Encerrado en el casetío Busco money pa' todos los míos Tengo al beat al micro prendío Fuego, fuego No hay edad para darle al beat Ni manual pa' meterle fino La prendí intentando hacer ruido Nuevo, nuevo Si me voy mañana, tal vez ya no vuelva el otro día A una edad temprana tuve que aceptar Cómo es esta vida Gente mala vino hacia mí La polima está aquí en valía Pero mami volví a sonreír Y tuve que aceptar mi caída Siento que la vida es mala conmigo Y ojalá no sea así siempre No pienso tanto en pegarme Que ser un milero se lleva a los veinte Vivo en el mundo y viví Soy joven pa' preocuparme por pendientes Mi feo no es pa' ver su muerte Pa' transmitir valores del web Siento que la vida es mala conmigo Y ojalá no sea así siempre No pienso tanto en pegarme Que ser un milero se lleva a los veinte Vivo en el mundo y viví Soy joven pa' preocuparme por pendientes Mi feo no es pa' ver su muerte Pa' transmitir valores del web Gira a la izquierda en avenida Doctor Félix Burgos Aún no vi ni la amistad Ya está cumpliéndose el plan Ni la valió merda Y aunque lloré Vi la luz en el andén En nombre de los que no están Me volví loco Por ser poco Con lo que se podía contar Porque se alejaron de nosotros Por quererme salir Me gusta el play, está el play Anestesiado sin sentir Porque la vida es real Todos los pienso de más Y si mañana no estoy Dale no lloren por mí Se ven que a más quien mamó Y nunca oí Me gusta el play, está el play Anestesiado sin sentir Porque la vida es real Todos los pienso de más Y si mañana no estoy Dale no lloren por mí Se ven que a más quien mamó Y nunca oí A quien sigue La plata basta La invierto no se gasta Ay compi, falta nata El beat me pide basta Bainas, gangstas Ritmo cual G de rata Ya no hay sueño, hay meta Con cata ya no basta Ay que dao si caigo Brillo cuando canto Es un hit si tal tallo Pon el beat fly al espacio Con lo mismo desde no sé cuánto Mi futuro es un ambismo amplio Y hubo veces que estuve hasta el cuello Pero esos momentos me los guardo Aún no vi ni la amistad Ya está cumpliéndose el plan De la valión mera Y aunque lloré Vi la luz en el andén En nombre de los que no están Me volví loco Por ser poco Con lo que se podía contar Porque se alejaron de nosotros Por quererme salir Me gusta el play, está el play Anestesiado sin sentir Porque la vida es real Todos los pienso de más Y si mañana no estoy Dale no lloren por mí Se ven que a más quien me amó Y nunca oye Me gusta el play, está el play Anestesiado sin sentir Porque la vida es real Todos los pienso de más Y si mañana no estoy Dale no lloren por mí Se ven que a más quien me amó Y nunca oye a quien sí Pronto llegará El día de mi suerte Ya que antes de mi muerte Te juro que mi suerte cambiará Soy el fruto del hacer del oeste Y no niego a extrañar un poco el antes Debo buscar la paz en quien no reste Quien no me reste Yeah Me cansé, odio tantas preguntas Cambié, pero no me disgustan Sabes que aquí voy a pasar desde los doce Y desde entonces, oh gloria y hasta nunca Me cansé, odio tantas preguntas Cambié, pero no me disgustan Sabes que aquí voy a pasar desde los doce Y desde entonces, oh gloria y hasta nunca Roina, mis manos si caen, se levantan Y el mano muestra cómo cambian Aldana llorando mi show Abrazos que tocan el alma Cuando no encontró el color Mi mente pintó como un arma Mi perra, rata, larga Pero hoy un destino mejor ¿Cuál es? Y si quisiera una vida sana Y económicamente buena Salen un rato de la mala Uno cuantos guachos por sapos Los hicieron hasta el cual rana Me cansé de escuchar los cortes Los socorres y también las balas ¿Cuál es? Y si quisiera una vida sana Y económicamente buena Salen un rato de la mala Uno cuantos guachos por sapos Los hicieron hasta el cual rana Me cansé de escuchar los cortes Los socorres y también las balas Me cansé Odio tantas preguntas Cambié, pero no me disgustan Sabes que aquí voy a pasar desde los doce Y desde entonces, oh gloria y hasta nunca Me cansé Odio tantas preguntas Cambié, pero no me disgustan Sabes que aquí voy a pasar desde los doce Y desde entonces, oh gloria y hasta nunca Soy el fruto del hazel del oeste Y no niego a extrañar un poco el ante Debo buscar la paz en quien no reste Quien no me reste Yeah No quiero más De lo que alguna vez llegamos a soñar Eso se quedó en mi mente por tu horrible ser Tal vez fue la vida quien manchó tu corazón Ojalá algún día esté mejor Pero me hiciste mal Júgate conmigo y por tu felicidad Acepta ser el perdedor de un juego de astrés Yo vi el muñeco vudú que valoraste lástima A veces de fuego interno Le tiraste agua sin pensarlo Te importó un carajo el sentimiento Que tuvimos alguna vez No quiero charlarlo Ya te di chance de arreglar tu mambo Yo seré imperfecto pero vos sos mala Y nunca estuve dentro de tu corazón Y si Tus ojos café alumbraron ese día gris Pero el tiempo te hizo ser lo que me habías jurado destruir Tu boca no era mala pero sus palabras sí Y no sé muy bien Qué pasó con el amor Qué decíamos tener Qué fingíamos tener No quiero más De lo que alguna vez llegamos a soñar Eso se quedó en mi mente por tu horrible ser Tal vez fue la vida que manchó tu corazón Ojalá algún día estés mejor pero me hiciste mal Júgate conmigo y por tu felicidad Acepta ser el perdedor de un juego de astrés Yo vi el muñeco vudú Que dolor a te lastimar A ese fuego interno Le tiraste agua sin pensarlo Te importó un carajo el sentimiento Que tuvimos alguna vez No quiero charlar Ya te di chance de arreglar tu mambo Yo seré imperfecto pero vos sos mala Y nunca estuve dentro de tu corazón Milo, Tommy, L.M. L.M. Marco Y cuando esté mal sé que tu mirada hará que sonría No sé qué hice pa' merecerte Pero estoy agradecido Tal vez fue más cuestión de suerte Que se cruce en tu alma con la mía Y cuando esté mal sé que tu mirada hará que sonría Si miro pa' atrás y lloro el pasado va a ser que me ría No sé qué hice pa' merecerte Pero estoy agradecido Tal vez fue más cuestión de suerte Que se cruce en tu alma Me acuerdo cuando éramos una sola y no había problemas Me acuerdo cuando con un solo beso mataba mis penas Si creo que te extraño Aunque a veces nos portemos cómodos extraños Aunque a veces sea mala mentira si engaño Prefiero quedarme con lo bueno Y sé que no soy ejemplo de nada lo lamento Prefiero ser honesto y no perfecto Sabes muy bien que nunca estaría mal Bebé te quiero y te respeto Adoro tus defectos, tus manos de amuleto Dame esa droga que hace tan mal Y hace todo tan balear más lento Sin vos no haríamos que soledad Quiero verte bien aunque por tu culpa yo esté mal Tus ojos celosos dejan mi pie de erizar Quiero ser tu paz un vez más en ese más grande Te dejaste Quiero verte bien aunque por tu culpa yo esté mal Tus ojos celosos dejan mi pie de erizar Quiero ser tu paz un vez más en ese más grande Y cuando te mal sé que tú miras verás que sonrías Si miro pa' atrás y lloro el pasado va a ser que me rías No sé qué hice pa' merecerte Pero estoy agradecida Tal vez es más cuestión de suerte Esa cruza en tu alma con la mía Mía Pues en tu alma con la mía Esa cruza en tu alma con la mía Deme que la mía ¡Suscríbete al canal! Nena, si querés, vámonos ahora No dejemos que pasen las horas Solo dame una oportunidad Y tal vez mañana no estés más sola No soy pa'o, pero pido una chance Por la noche espero tu mensaje Y sé que no crees, pero morocha Tu alma rota va a recuperarse Por fuera sos linda, pero que por dentro no hay otra Como Bonnie, pensándola dos veces Sos un ser libre y te deseo lo mejor Por eso te quiero pa' mí Desde hace tiempo y por la noche Me hago imágenes mentales de lo que sería un amor Y yo perfecto No somos tan políticamente correctos Hagámonos los mudos Y me gusta esa cara tierna que pones cuando te frustres Y es que nunca va a haber nada igual como tus besos en la nuca Porque sos de barrio Porque sos de barrio Y yo soy de barrio Los dos somos uno Sin límite ni horario Nena, si querés, vámonos ahora No dejemos que pasen las horas Solo dame una oportunidad Y tal vez mañana No estés más sola No soy pa'o, pero pido una chance Por la noche espero tu mensaje Y sé que no crees, pero morocha Tu alma rota va a recuperarse Mmm No hace nada, sí, por más que uno lo intente Ojalá retrocederse el tiempo pa' apoyar, abrazarte Encararte de frente No eras santa ni perfecta, pero seguías siendo grande Tengo cosas pa' contarte Puertas para abrirte Pensé que eras diferente Volví a mí como hiciste antes No quiero mentirte Mi corazón quedó hecho en partes Y en parte por lo que hiciste Pero te extraño aunque no haga bien Ni a vos, ni a mí, ni a nadie Dentro de poco te quiero vivir Aunque duela O es que el día domingo Espera que vengas Noto que no eras para mí Esos ojos lindos Me hicieron de piedra Te extraño aunque no me hagas feliz Extraño esa llama Por la madrugada Días que eran meses Noches de velas Y aunque extraño tu calor Después de eso casi nada No son malas ni las peor Pero menos la indicada Volví a mí como hiciste antes No quiero mentirte Mi corazón quedó hecho en partes Mi corazón quedó hecho en partes Y en parte por lo que hiciste Pero te extraño aunque no haga bien Ni a vos, ni a mí, ni a nadie Dentro de poco te quiero ver No quiero sentir Aunque duela Aunque duela O es que el día domingo Espera que venga Noto que no eras para mí Esos ojos lindos Me hicieron de piedra Te extraño aunque no me hagas feliz Debo despertar Miren mi tarifas, pasé de mil a cien mil Aunque ahora lo mido en base a cuánto sufrí Todavía falta ver, también descubrir Escupo lo que antes no podía decir Errores que logré corregir Perra, me hice sola, bondi 2B Antes de que me llame el gonz, era fan del beat Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no saca el oro a mi alma Pero me salvé En la neblina logré ver el alba Dice honor a la jota mi nombre Y mis valores me cubren la espalda Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no saca el oro a mi alma Pero me salvé En la neblina logré ver el alba Dice honor a la jota mi nombre Y mis valores me cubren la plata Meclo flows, estilos y conceptos Lo pasa plata y me pone contento Te esperé aunque parezca más muerto Se amó la muerte pero hoy no contesto Le doy gracias a quien me traicionó Y me vi en situaciones que espantan Oralero, castinga, te canta Y tu beso hasta el camino me apichó Los flows no se desgatan Entre caídas y astucias Me hice capital de industria Y otras parecen de gangsta Money maker, hit maker, ampunga Estoy con mis reales ahora más que nunca El tiempo tampoco respondió un par de preguntas Sigo con quien de las últimas, fumo en segunda Hoy me voy al sol Porque yo me llamo desde el downtown Debo despertar Porque no saca el calor a mi alma Pero me salvé En la nebrina lo cree ver el alba Dice honor a la jota mi nombre Y mis valores me cubren la plata Yo, no soy rico ni me siento Por salir del barrio Me siento bien, mis dos abuelas siguen respirando De niño pensé que a los 16 iba a morirme Y con 16 creo que llego a los 20 millonarios O por lo menos en paz sabiendo por lo que paseo Ojalá pudiera mostrarle a mis ángeles Lo que logré Por eso un comentario no me afecta Mi vida está perfecta, pero... Me pusieron de enemigos mis hermanos Cuando los que me robaron fueron ellos Pegué un tema top global y todavía no veo un peso Y como lloró mamá angustiada Por no haberse recatado Del puñal que me clavaron en mis ojos Ahora Por esa cosa me miran de reojo Porque lo logran desde poder terminar el colegio Sin tomar ni doparme Pagar ni plagiar O plagiarme y ser grande Por eso Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no sé calor a mi alma Que no me salve En la levina logré ver el alba Le hizo olor a la J mi nombre Y los valores me cubren la espalda Mi amor solo pido paz mental Porque estoy veteando la fe No me ayudas a olvidar Tu pasado oscuro me hace mal Y juro que estoy perdiendo la fake No me ayudas a olvidar Yo no soy tan fuerte para amarte Y menos descifrar tu corazón Eso no es excusa para tus excusas Ante mi preocupación Me mentiste, baby No estoy bien, baby Fuiste mala, baby No soy eterno, baby Me mentiste, baby No estoy bien, baby Fuiste mala, baby No soy eterno, baby Si se la mente apaga el wifi No quiero escucharte En este estado no puedo contestar Confío en usted Pero no es lo que no puedo ver Y disocio de la realidad No estoy tan loco, mai Quiero entenderte, mai Pero sos la culpable de mi dudar al mirarte Inseguridad por tu antes y tu ahora Miro tu rostro y dudo si te conozco Como yo pensaba Tengo ese monstruo que me dice Que hay otro enfrente de mi cara Y también ese ángel Que sabe en el fondo que vos no sos mala Pero está rara Pero está rara Yo no soy tan fuerte para amarte Y menos descifrar tu corazón Eso no es excusa para tus excusas Cosas ante mi preocupación Me mentiste, baby No estoy bien, baby Fuiste mala, baby No soy eterno, baby Me mentiste, baby No estoy bien, baby No estoy bien, baby No estoy bien, baby Fuiste mala, baby No soy eterno, baby No soy eterno, baby El M Te vi bailando Raspando el cemento de la plaza de mi barrio Tus vueltas cautivaban las miradas de unos cuantos Tal vez yo era uno más Pero decía que fuera mía Mientras escribía que Quiero besarte en la cama desnuda con ropa Y cantarte poesía De esa que te escribo para vos nomás Y hacer el amor solo con vos Miradas penetrantes parecen medusa Movimientos de moro ya hay cara de usa No vi ni tu blusa por tu cara hermosa Y sé que no es excusa Pero Es que con vos sentías lo que no había sentido A la noche mis sueños son solo contigo Mi panza deja tu lindo cosquilleo Y en mi mente un tema que aún no termino Solo te sería infiel con la luna Pero ni siquiera no tiene tu estilo No tiene tu estilo El M Te vi bailando Rapando el cemento de la plaza de mi barrio Tus vueltas cautivaban las miradas de unos cuantos Tal vez yo era uno más Pero decía que fuera mía Mientras escribía que Quiero besarte en la cama desnuda con ropa Y cantarte poesía De esa que te escribo para vos nomás Y hacer el amor solo con vos Miradas penetrantes parecen medusa Movimientos de moro ya hay cara de usa No vi ni tu blusa por tu cara hermosa Dice que no es excusa 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 Si mi nombre sigue en tu boca, vas a lamentar que sea así Como yo solo hay poca, sé que te vas a arrepentir Así que di, di, ahora apúntame, di, ahora que no se acepta la Si no creas cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que di, me dijeron Niki no te altere, no te conviene Se ve que quiere que las ideas le ordenen Sabes como son, tengo el say, tengo el tune Y yo quiero intentar, la copia son de foo Y ahora los fakes donde están, yo no les creo Porque les dije bye bye, yo no los veo En mi radar ya no están, los mato el ego Porque ninguno es real, mirando el ego Quiero que tengo baby, salte de salud Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios olores copiándome la actitud, dime tú, dime tú Así que di, di para, apúntame, di para que no se acepta la Si no creas cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que di, di para Estamos viéndonos en otro plano Right now, pa' usted no hay time Como pa' venir a molestarnos Mi bien les hace mal Los guachos ahora están haciendo plata Dejé la quina, acá se va a salvar quien se rescata Me criticaron por buscar un sueño y no una tuca Como no les comparte premios pa' yo soy un rata Me acostumbré hace rato, pa' mí no son un reto No existiría a mí lo que hubiese que dice el resto Sé bien que eres real conmigo, yo ya estoy completo Tengo valores que no van a sacarme ningún cheto Fuck Quiero que tengo baby, salte de salud Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios olores copiándome la actitud, dime tú, dime tú Así que di, di para, apúntame, di, para Que no seas despalda si no caras caras Yo no busco pleito, hablen mierda y nada Ahora estoy de frente, así que di, di, para Di, di para, apúntame, di, para Que no seas despalda, si no caras caras Yo no busco pleito, hablen mierda y nada Ahora estoy de frente, así que di, di, para Run Gracias.